Mira y escucha atentamente. Lectura Página 72 Un buen corazón Un buen corazón Página 72 Apoyada sobre un bastón, caminaba un día por las calles, una pobre mujer enferma pidiendo limosna. La gente la miraba sin darle nada. Un niño, de aspecto pobre, con buen corazón, al ver a la mujer, se dirigió a ella lleno de cariño. Un caballero, metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda, se la dio y se alejó corriendo. Un caballero, que había visto todo, llamó al niño, pero éste miró hacia otra parte, haciéndose el desentendido. —¿Por qué ocultas la cara? —preguntó el caballero. —Tengo vergüenza —contestó el niño, de haber dado tan poco a la pobre mujer. —¿Cuánto le diste? —Sólo un peso, pues era todo lo que tenía. —El caballero, conmovido por el buen corazón del niño, le dijo. —No debes avergonzarte, mi buen niño, porque tú has dado lo que podías. Lo que tú no has podido dar, voy a darlo yo. —Y diciendo esto, llamó a la mujer y le dio una moneda de plata. —Videolibros para el proceso lector Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez. Si le gustó el video, denle un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!